Bocados de cine. Este ciclo apuesta por la promoción de la gastronomía desde el mundo del cine. En esta iniciativa colabora el Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València, con diferentes restaurantes de la ciudad y la comarca. Es un proyecto pionero en España, que tiene lugar entre los meses de octubre a diciembre. En las seis ediciones han participado más de 450 personas y más de 20 restaurantes.